Les invito que hoy empecemos una nueva historia en Guitanarroa, una historia escrita por ustedes, una historia que marca un cambio real. Guitanarroa, una historia que marca un cambio real. La historia que marca un cambio real. Tenemos a 97 personas, muchos de esos trabajadores y trabajadoras están aquí, son parte del sindicato y desafortunadamente hay que decirlo. Muchos ni siquiera nos voltean a ver. No podemos exigirles eso, nosotros ya cumplimos nuestro trabajo histórico. Pero falta un tema importante. No ha respetado el rector de la universidad la aprobación del reglamento del personal administrativo. Esto es raro. Se ha llevado tres años y medio en tomar una decisión de ese tamaño. Efectivamente, el reglamento del personal administrativo lleva 30 años esperando que se apruebe. Él se había comprometido a que lo iba a hacer. De hecho, se hizo. Ya está listo el reglamento, ya está realizado por el sindicato y por el propio rector y hasta el momento no se aprueba. Hay que decirlo al público y a la sociedad. ¿Por qué no se aprueba? Es muy sencillo, porque si no se aprueba el reglamento, los rectores, tanto el de salida como el de entrada, pueden traer al número de personas que quieran. No hay manera de detenerlos, porque no hay una fórmula legal para que les digamos que no pueden estar aquí esas personas. Y hemos visto cómo ha habido un desfile desde 1994 hasta la fecha de trabajadores que se han ido incorporando sin que les podamos decir no. Pero ahora es sindicato. Esa es la diferencia. Y eso es lo que va a marcar la diferencia ahora. Son tres cosas que estamos buscando en este momento. Uno, la revisión, que se complete la revisión del contrato colectivo. Dos, que se haga efectivo el incremento del 4% del incremento salarial que ya se otorgó en todas las universidades del país. Aquí ya debió aprobarse de ese febrero. Nos ha dicho que no hay dinero. Esperamos a que llegaran los tiempos del contrato colectivo. ¿Cuándo son los tiempos del contrato colectivo? Del 19 de abril al 30 de mayo. Pues ya pasamos esa fecha y no ha habido posibilidades de que se complete. Entonces, ¿quién está violando el contrato colectivo en este momento? El rector López León. Entonces, ya no podemos esperar. Yo creo que los tiempos de la cordialidad, la cortesía y la negociación terminaron. ¿Qué pasa cuando la amabilidad se termina? Pues hay que gritar. ¿Vamos a gritar hoy? Sí. Vamos a iniciar un proceso de una semana en donde va a haber paros escalonados, donde vamos a tener las jornadas de platones en los diferentes campos. Ningún campus va a quedar atrás. Los tiempos cuando todo era en Chetumal ya se terminaron. Porque el sindicato abarca cinco campos. Entonces, ningún compañero puede quedar atrás. Durante ese tiempo, nuestro apoderado legal hará el proceso jurídico que pospone para que podamos emplazar a huelga. Y ese emplazamiento a huelga condicionará a otra irresponsabilidad del rector López Mena si no cumple. Porque todo aquello que nos quiera decir que somos los culpables de que se atere la vida en la universidad, en esta universidad pública, será responsabilidad de él por no cumplir por su palabra. ¿Dónde están las finanzas sanas de las que presume López Mena si no puede pagar el 4% del incremento salarial? Una universidad que tiene sus finanzas sanas no lo piensa dos veces. A nosotros nos pidió dos semanas y la comisión revisora del contrato colectivo fue testigo de que esas dos semanas las concedimos sin problema. Pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. Lo que es peor, apagó su teléfono. No lo responden. Y yo aquí invito a los medios de comunicación para que vayan a buscar si el rector está aquí o su equipo está aquí. Como la mayoría son de Cancún, llegan los lunes en la tarde, hay que apurarse porque llegan y hay que hacer las cosas rápido porque así lo ordenan ellos. Ellos se quedan el martes, miércoles y jueves y el viernes se regresan a Cancún. No son trabajadores de tiempo completo, pero a nosotros sí nos evalúan nuestro tiempo completo. ¿Con qué calidad moral pueden funcionarios de ese nivel evaluar a trabajadores a los que les piden su tiempo completo y las funciones que están marcadas en la ley? Bueno, yo le voy a ceder la palabra a nuestra palabra legal, al maestro Ricardo Landero, para que exponga esta parte fundamental que es el proceso de huelga. Porque de ese proceso va a depender que nos hagamos la idea de lo que va a ocurrir entre esa semana y las que siguen cuando se va a elegir al nuevo rector o a la nueva rectora. ¿A quién le vamos a pedir que cumpla el incremento salarial? ¿A López Vela o al rector que llega? ¿O a la rectora que llega? Entonces, le doy la palabra al maestro Ricardo Landero. Muy buenos días. Yo creo que los aplausos es para todos que estamos aquí. La fuerza que se siente. La verdad es que tenía mucho tiempo que necesitábamos organizarnos. También es cierto que, como sindicato, hemos sido muy responsables. O sea, cuando hablamos de un movimiento de huelga, nunca hemos utilizado esta palabra como una cuestión de chantaje ni como una cuestión de amenaza. Es decir, hemos tenido desencuentros desde luego con la universidad, hemos tenido conflictos con la universidad y jamás hemos siquiera planteado la posibilidad de una huelga nada más porque sí. Y lo hemos discutido desde las asambleas, los compañeros, y jamás hemos hecho uso del recurso simplemente porque sí. Sin embargo, hoy estamos ante la situación de la cuestión más importante para el sindicato, que es el salario de los trabajadores. Y es el origen y la parte fundamental del por qué se conforma un sindicato. Y sin embargo, además, hoy tiene una connotación especial porque si se ha sentido en los bolsillos de los trabajadores, es en este momento el problema. Porque los precios de la canasta básica, los precios de la crisis, está pegando en los trabajadores. Entonces, no puede ser que nosotros estemos viendo que está pasando en la fiesta universitaria de la cuestión del rector y de que las autoridades están celebrando su tema y que los trabajadores abajo están viviendo la crisis y no son capaces de recibir su salario. Cuando estamos planteando llevar a cabo el movimiento universitario, tenemos hoy con la reforma laboral que cumplió una serie de requisitos. Pero son requisitos mínimos que ahora se modificaron. Tenemos que solicitar simplemente hoy una constancia de que está el contrato colectivo registrado en el Centro Federal, que está registrado el contrato colectivo del SAUCRO, está legitimado. Esta fue la importancia de lo que hicimos la votación hace año y medio, porque esto nos da la fuerza para poder decir hoy que podemos emplazar sin mayor problema. Entonces, estamos solicitando eso, tardarán unos días o unas semanas en que nos entreguen esa constancia y con esta constancia acudiremos al juzgado a solicitar el emplazamiento de vuelta. En este momento estamos de punto de vista de grano. Y sin embargo también cuando estamos preparando. Yo creo que es muy importante entender desde luego, insisto, este momento y esta circunstancia de lo que estamos haciendo, que es asumir la responsabilidad de lo que nos corresponde hacer. Que es defender lo mínimo de los derechos que es el salario, el salario de los trabajadores. Y como lo estaban comentando aquí Mario hace un momento, sin duda es un tema que le corresponderá a la universidad como patrón resolver. No nos importa quién llegue, en un momento dado, rector o rectora, pues también tendrá que saber que cuando llegue aquí será el primer problema, si es que no se lo resuelve este rector, que tendrá que resolver, que es cuál es el salario que les va a dar a todos los trabajadores, cuál va a ser el aumento. Estamos pidiendo el mismo aumento que le dieron a todas las universidades en un acuerdo nacional con la Secretaría de Educación Pública, con la CONTU, que es la Confederación de Sindicatos Universitarios, que es el 4% al salario y el 2% en prestaciones. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, pues yo los felicito por el movimiento que están llevando adelante y pues, ¡que viven Sabuclo, compañeros! Muchas gracias compañeras, compañeros. Hago un aviso a todos los compañeros de los campos de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún, para que nos esperen, vamos a ir diferentes contingentes a Cancún, a Cozumel, a Playa del Carmen, para hacer exactamente eso que estamos haciendo ahorita. Ningún director, ningún jefe de departamento puede impedirnos en lo absoluto, eso es constitucional, no es un reglamento de universidad. Nadie nos puede impedir nuestra libertad para defender nuestros derechos laborales. Yo sé, por ejemplo, que la directora de Medicina y de Ciencias de la Salud, le encanta condicionar a sus trabajadores para que no vengan a las asambleas. A Lourdes Rojas le decimos aquí, lo vamos a hacer seguramente en esta semana, vamos a hacer un plantón ahí, para que se entere cómo es la directora, porque tiene un escrito antisindicalista que no podemos tolerar. ¿Está Lourdes Rojas por encima de la Ley Federal del Trabajo? ¿Está Lourdes Rojas por encima de la Constitución? ¿No? ¿Puede Lourdes Rojas obstaculizar el avance del saufro? ¡No! Entonces vamos a ir personalmente a decírselo, por si no ha entendido, y vamos a entregar una Constitución, simbólica, le vamos a entregar nuestro estatuto, y le vamos a hablar de derechos humanos. Tal vez necesita tener un curso de derechos humanos, especialmente sobre derechos laborales, para que no nos siga obstaculizando. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de los directores de aquí del campus Bahía, y de los jefes de departamento, como Lord Khamena, que no quería dejar a sus trabajadores de New York. Y eso de Mena me preocupa porque se puede parecer a la persona que hoy estamos presentando. ¡Fiesta! 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 Todo se acaba en un instante, el tiempo pasa y no hay quien lo pare No hay más juez, jurado y verdugo, el mismo tiempo Todo se acaba, el dinero y el amor, es muy cierto que el amor es loco y ciego Han matado a otra mujer en Ciudad Juárez, ¿y a quién le importa? Todo se acaba, incluso en el poder, en el Senado, trafican el petróleo Hay un seta moviendo su cuartel, hay en el Golfo Todo se acaba, en un instante, mientras tú duermes, hay algo que se acerca Un cometa se ha venido a estrellar, aquí en la selva Ha, 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 ha Una mujer que estuvo con nosotros también durante la fundación del sindicato Es la maestra Tania Camal, te doy la palabra Buenos días, compañeras, compañeros, me da mucho gusto verlos aquí Se siente la unión y se siente el calor, el calor de nuestra solidaridad Y nos da gusto tenerlos aquí presentes porque este es el mensaje que queremos enviar De unidad, de organización, de colaboración y sobre todo de dignidad Por la lucha de nuestros derechos Creo que es muy importante que el contrato colectivo de trabajo que firmamos En diciembre de 2019 se cumpla a cabalidad Resta por cumplir el reglamento del personal administrativo Que como ya dijo Mario, es un espacio de corrupción Y que permitirá sin duda a este rector y al rector que viene o rectora Dejar a una serie de personas que sin méritos Y sin la dedicación que nosotras y nosotros hemos dejado a la universidad Nos permitirá tener una serie de trabajadores allá Y eso no lo podemos permitir porque nosotros tenemos que avanzar Y tenemos que prosperar Tenemos además que hacer valer nuestros derechos También tenemos que hacer valer este incremento salarial Del que ya habíamos hablado Que ya se había acordado Y la gente que da la palabra debe cumplirla Entonces no podemos seguir permitiendo Que Pancho López se burle de nosotros Y nos dé largas Mientras nosotros seguimos en la precariedad No podemos esperar 32 años A ver quién nos regala nuestros derechos y nuestra dignidad Sino que tenemos que tomar el control nosotros Es importante que estemos unidos Hay una metáfora muy bonita Magnífica, diría yo Sobre cómo los dedos de una mano solos En realidad son débiles Cualquiera los puede mover Pero unidos y unidas Vamos a vencer nosotros Pues unidos ¡Viva el Saúl Pro! Y vamos a decirle a Pancho ¡A gritos llegaste! ¡A gritos se vas! ¡A gritos llegaste! ¡A gritos se vas! ¡A gritos llegaste! ¡A gritos se vas! Dijeron en muchas partes Que esto es tiempo de mujeres Y parece que así se está escuchando esta mañana Buenos días compañeros y compañeras De veras que hoy es un día muy importante para el Saúl Pro Para todos y cada uno de nosotros Porque nos hemos reunido Esta no te considera segunda tercera ocasión Pero ahora sin duda somos más Y los veo, o nos veo más unidos Nos veo más identificados con esta causa Y sobre todo cada vez con menos miedo Porque es lo menos que podemos tener No necesitamos el permiso de nadie Para defender nuestros derechos No estamos pasando por encima de nada Al contrario, estamos poniendo en alto nuestra dignidad Y eso es lo primero que tenemos que tener presente No podemos permitir que ninguna autoridad Que ningún rector Sobaje nuestros derechos Desprece nuestra condición sindical Desprece a nuestras familias Y impida que accedamos a aquello a lo que nos merecemos Necesitamos que se apruebe ese reglamento Para los trabajadores administrativos Porque no podemos permitir que a capricho del rector Lleguen personas a desplazar a otras personas Que tienen más méritos para ocupar ciertas posiciones Pero que no se les reconoce ¿Por qué? Porque le abren la puerta a gente que llega por otros intereses Entonces necesitamos ser muy firmes Mantenernos unidos No separen el empeño Necesitamos participar en todas las actividades Está de por medio la aprobación de nuestros incrementos salarial Está de por medio la defensa de nuestro contrato colectivo de trabajos Y depende enteramente de nosotros Que no permitamos estos atropellos Así que pues adelante todos Vamos a continuar con estas acciones que empezamos hoy Que serán una serie de paros escalonados Y llegaremos hasta donde sea necesario Para hacer cumplir estos derechos que nos están llegando el rector Así que compañeros Como ya dijo nuestra compañera Tania Pues tenemos una consigna muy fuerte que debe escuchar el rector A gritos llegaste y a gritos te vas A gritos llegaste y a gritos te vas A gritos llegaste y a gritos te vas Y el señor Emil Ventura que es nuestro secretario de finanzas Nos comentara lo extraño que resulta Que ese 4% no se haya aplicado aquí ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? No podemos decir ¿Qué está pasando con precisión? Pero sí podemos hacer un cálculo De lo que está ocurriendo en ITES Buenos días compañeros y compañeras Yo me hago una pregunta El compromiso del rector O de la autoridad universitaria Fue para que se nos pague El incremento salarial El 15 de julio Pero como siempre sucede La responsabilidad de la toma de decisión Se la deja el consejo universitario Es simplemente un pretexto Yo me hago la siguiente pregunta Las recategorizaciones de este año La creación de las nuevas plazas ¿Pasan por consejo universitario? ¡No! Realmente es una afectación al capítulo 1000 Que se va más para arriba Si hacen esto Es porque hacen un premio análisis A la comisión revisora Nos pidieron dos semanas Para hacer ese supuesto análisis financiero Se los concedimos De buena fe como siempre Si hacen ellos un compromiso Es porque todo está bien Pero a ver la negativa De que no convocan Al consejo universitario No sesionan por los consejeros Que faltan Por X pretexto Simplemente están utilizando un pretexto ¿Cuál es el mensaje? Que sus finanzas no están sanas Y lo que siempre sabemos Traen un sobregiro En el capítulo 1000 Por todas aquellas creaciones De plazas Que no analizan Y que en ningún futuro Nos cuesta a nosotros Como trabajadores Es momento Es momento De alzar la voz Y hay un lema Que hace cuatro años Comentábamos Si nos tocan a uno Ya basta Ya basta Que cada administración Vengan a saquear A la universidad El poco recurso Que tenemos Se lo agote Todos aquellos Mantenimientos Reparaciones Yo no los veo En las instalaciones Nosotros tenemos Que alzar la voz Y solo unidos Vamos a poder lograrlo Gracias Como organización De trabajadores Lo que tenemos que hacer Es defender nuestros derechos Frente quien sea O sea ¿Se complica más Por este surto No es de La asignación De nuevo No, en realidad Lo que dijimos Hace rato Fue Que a nosotros No da lo mismo Quien llegue O sea No da lo mismo En el sentido De que sea una mujer Tendrá que resolver Si no le resuelven Este problema Le van a dejar Un problema Al próximo rector O rectora Y queremos Que sepa Que no va a llegar Aquí De verano A pasársela bien Va a tener que llegar A resolver Este primer asunto A todos Los trabajadores Y darle la cara Y resolverles Este asunto Y creo que también Hay un punto importante Que es Aclarar Y que también Reiterar A los compañeros Que hemos dicho De las asambleas Tenemos el apoyo De todos los sindicatos De la CONTU Tenemos el apoyo De más de 150 sindicatos Universitarios Encabezados Por el APAUNAM Encabezados Por el sindicato De Nuevo León De la Veracruzana De la Universidad De Guadalajara Y de todas las universidades Del país Que son Más de 100 mil Trabajadores Y que están Esperando Nada más El resultado De que pasaba En esta negociación Para expresarse Y vamos a tener Que ir Si es necesario Con la subsecretaría De educación Para pedirle También Y tocarle la puerta Para decir Por qué Esta universidad No está cumpliendo Cuando había Un acuerdo nacional Y todas las universidades Y cumplieron De aquí Que pasó Porque no Nos vamos a detener Y no vamos a quedarnos Nada más En la cuestión Local Porque si Queremos explicaciones Porque aquí Algo está pasando Entonces Sí que sepan Los compañeros Que no estamos Solos Hemos participado Fuimos a México A la Cámara De Diputados Una comisión Importante De trabajadores De los De los cinco Campos Y estuvimos En un meeting Con los demás Compañeros Universitarios Éramos todos Para pedir El aumento De salario Entonces Estamos unidos Con los demás Sindicatos universitarios Y no estamos Solos Estaba esperando Nuestra noticia Estamos pendientes Porque somos La única universidad Que falta De este aumento Entonces También sepan eso Están esperando Nuestro apoyo Y nuestra noticia Para estar pendientes De nosotros Y es importante Sí Hay algo Importantísimo Que habría que decir Y que Creo que no lo hemos Concientizado O socializado Suficientemente El primero de mayo Aquí está Charito Lima Está Nuestra novedad Gabriel Delgado Seguramente Está ocupado Porque a él Le corresponde Una tarea Fundamental El día de hoy Entiendo Y que más Estuvo con nosotros Maru Maru Arela Fueron Mariela Mariela Estuvo con nosotros No la veo tampoco No sé si Tenía una tarea Fundamental O le espero Que estén con nosotros Pronto Igual que muchos Académicos Que no se ven aquí Es importante Recordar Que el primero de mayo Le firmamos A la gobernadora Del estado Nuestro compromiso Con su Con este convenio Del bienestar Con el nuevo acuerdo Del bienestar Entonces Esperaríamos Que nos volteamos Porque quien se compromete A una tarea A la gobernadora Pues amplia Amplia Porque En Quintana Roo La universidad Es un factor Importante Tal vez Eso el rector No lo sepa Esperemos que el nuevo O la nueva Si lo sepan Para que nos dé La importancia Que merecemos Muchísimas gracias Compañeras Compañeros El miedo Se terminó La próxima En la próxima reunión Tenemos que ser más Tenemos que decirle A los jefes De departamento Y de lectores El miedo Lo deben tener ellos No nosotros Gracias